sin ideas claras sobre de qué podría tratar este vídeo recordé aquellos años en los que empecé a desear una vida que me permitiera poder viajar así como lo hacían esos turistas a los que miraba con tanta curiosidad cuando era tan solo una niña siempre me llamó la atención el extraño y diferente idioma que algunos hablaban o la peculiar apariencia de su vestimenta que a menudo me hacía pensar en esos viajeros de los libros y películas recordados por sus grandes aventuras en junglas océanos más allá de las montañas y así recordé la vez en que aferrada a esta idea me pregunté cuán difícil podría ser hacer lo mismo siendo una mujer hola buenos días pues ya nos encontramos en guatahata ya vamos a subirnos a la balsa de totora y acabamos de visitar el museo de la totora el guía nos ha dado una increíble explicación wow va a ser la primera vez que me voy a subir a la balsa de totora honestamente siempre quise subirme a uno pero nunca se dio la oportunidad hasta ahora vine sola veis en las balsas en el 2018 hace seis años ya escribí una monografía en la que me dediqué a recopilar todas aquellas recomendaciones que encontraba enfocadas en ayudar a viajeras que como yo deseaban recorrer el mundo entero a veces solas a veces acompañadas encontré varios artículos en los que nuestra sociedad había sido dividida principalmente en dos posiciones personas a favor quienes decían que el hecho de ser mujer no debería de ser un limitante en especial para viajar en solitario mientras que otros se pronunciaban culpando a la mujer por querer viajar sola aún sabiendo todos aquellos peligros a los que podría exponerse así volviendo al tema de este vídeo decidí empezar a compartir mucha de la información de esta monografía empezando por algunas definiciones necesarias para poder entender de una mejor manera este tema y así vamos a Santiago de Ocola aquí al frente está el dragón dormido esto de aquí sería su cabecita y todo eso sería su cuerpo son más o menos como las 12.40 y de aquí nos vamos hacia la isla tortuga que se encuentra por allá académicamente existe una clara diferencia entre las palabras viajero visitante turista excursionista y mochileros un viajero podría ser cualquier persona que se encuentra realizando un viaje entre dos dos lugares geográficamente distintos sin importar el tiempo gastos servicios consumidos o motivo de viaje la última vez subimos hasta allá arriba estamos ascendiendo poco a poco estamos subiendo a lo que es el mirador no por otro lado un visitante podría ser un viajero pero con la condición de no recibir remuneración económica o ser empleado en el lugar visitado de este concepto podrían desprenderse dos palabras turista y excursionista y por allá está la isla tortuga y llegamos a la isla tortuga arriba se subieron entonces hay varias actividades para poder hacer aquí pueden subirse un dragón allá por allá mirense no es chiste de verdad se pueden subir un dragón bueno también hay comida hay pescado y bueno es un lindo momento para compartir en familia ahí pueden comprarse pescaditos ahí espi, crucha a la isla tortuga y el le dice la taqueta conocido de 100 es conocido cuando el amor de la verdad alguien en la que va a poder entre rosa ya nos va a gastar la noche vamos si ves uuuu nada mas ¿Saben? Hoy he conocido a una persona increíble Aún falta mucho por conocer y explicar En un próximo video Profundizaré más en el concepto de mochilero Así como en los beneficios que pueden obtenerse al viajar Gracias por ver este video Espero de corazón que les sea de utilidad Se cayó Ya ha sido un día espectacular Pensé que iba a estar sola Pero de alguna manera Nunca lo estamos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!